Mi nombre es Carlos Delgado Flores, soy director del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. País 2.0 intenta hacer una reflexión desde disciplinas diversas en torno a una pregunta. ¿Qué país está surgiendo en el entorno digital? Se va a tocar emprendimiento, ciberpolítica, infosidadanía, gobierno electrónico y learning. Se va a tocar también sociedad del conocimiento, prácticas sociales que se empoderan con el uso de la tecnología, formulación de identidades, construcción colectiva de conocimiento. O sea, la temática es muy variada, por eso intentamos resumirla en cinco foros. Tenemos 40 ponentes de altísimo nivel. Los espero allá, todavía tienen chance de ir. Y si no van, lo pueden seguir a través de la cuenta de YouTube del Centro de Investigación de la Comunicación, sigucap.ccs. Lo pueden seguir por Twitter, arroba país2.cer. Vamos a estar tuiteando con el hashtag numeralpaís2.0 en número. Y bueno, nada. No se lo pierdan.